Hola, bienvenidos a su canal Electrónica Práctica México. Les estoy mostrando un Xbox Series de 512 GB de RAM, digo de capacidad de RAM. Tiene 8 GB de RAM, ¿verdad? Es una tarjeta, una motherboard que cuenta con el microprocesador, su memoria RAM y el procesador de video. Ok, entonces aquí tenemos en la parte inferior la tarjeta de conectividad de Wi-Fi, tal y como funcionan en las tablets o en una motherboard de computadora. La pieza fundamental de la alimentación es esta fuente de alimentación de Microsoft, que tiene una entrada de 120 volts a 240 volts y una salida de 12 volts de voltaje de corriente directa, con una corriente de 13.7 amperes. Entonces, esto viene siendo una fuente conmutada. De hecho, esta fuente conmutada, pues aquí tiene el conector de entrada y su salida, que en otro video vamos a medir. Ok, está completamente blindada y trae, pues aquí su sello como de, que es original, que es una pieza original de Microsoft. De hecho, la pieza es una PSU, que significa Internal Power Supply o Unidad de Alimentación Interna. Como verán, el equipo está completamente blindado. Esta es una jaula de Faraday completa junto con esta otra. Y contamos aquí con el sistema de refrigeración. No es un sistema de disipación de calor sencillo, porque trae sus aletas y trae su tubería donde tenemos el refrigerante. Se va refrigerando y con la ayuda de este ventilador se va manejando aquí la circulación de aire para tener un control de temperatura. Este ventilador, pues es bastante grande, aproximadamente 5 pulgadas. Y pues, a grosso modo, este es el despiece de una Xbox Series. Vemos aquí sus tornillos, tipo Torx. Y pues eso sería todo por ahorita. Vamos a hacer otros videos, precisamente explicando la fuente de alimentación, la tarjeta madre o motherboard completa. Y vamos a verificar cómo, pues cómo se instala correctamente el sistema de refrigeración. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y dar like.